Ana María Alvarado daba a conocer una denuncia que interpuso Mayela Laguna ante el INAI porque ella dijo no es posible que un medio de comunicación haya exhibido un documento que viola todos los derechos de privacidad de un menor de edad como es Apolo y está hablando evidentemente del hospital que emite un informe médico sin la aprobación y conocimiento de la misma madre que es Mayela Laguna. Instituto Nacional de Acceso a la Información, entonces quien lo lleva es Mayela, no autoriza que se dé informes a alguien más, pero todavía que ese alguien más lo dé a un canal de televisión y todavía para fregar a la mamá. Así es, bueno pues esta información la da conocer nuestra compañera y nosotros no nos quisimos quedar con eso, fuimos más allá, fuimos al hospital, fuimos a la clínica, no nos atendieron, pero Mayela nos habla de algo importante. ¿Por qué no? Pues no, me dijeron que no estaba el director, el director que firma este documento, pero déjenme les cuento, el director lo firmó, así es, el director lo emite, el director de la clínica. Pero ¿qué tanto afecta además de lo evidente que es vulnerar la privacidad de un menor? Bueno, que este proceso tan complicado de la prueba de ADN, a la cual evidentemente no acudió Apolo por estar enfermo, internado, pues está detenido. ¿Por qué? Bueno, pues Mayela lo cuenta. El señor Luis Enrique Guzmán, que ama a su hijo, no ha pagado lo que debe. No se queda de brazos cruzados. Luego de que la señora Efigenia Ramos difundiera un escrito membretado por parte del hospital que el 16 de febrero pasado recibió y atendió al pequeño Apolo Guzmán sin autorización de la madre y en el que exhibe información y datos privados sobre el menor, Mayela Laguna decidió denunciar los hechos ante el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. En la denuncia señala que el doctor Ricardo López Serrano, director del Centro Hospitalario San Angelín de Avenida Patriotismo, emitió un informe médico a María Efigenia Ramos Maldonado, en el que se detalla el cuadro clínico, tipo de sangre, nombre, edad, dirección, historial clínico general y demás datos. A través de su abogado, Mayela indica que ella firmó como responsable del menor, que nunca dio autorización alguna para la emisión de este informe y mucho menos que se le entregara a Efigenia, quien no tiene, dice, ningún nexo o lazo familiar con su hijo. Relata que se entera de los hechos al ver este escrito transmitido en un medio de comunicación. El hospital, dice, violó el artículo 22, fracción quinta, que protege los datos personales que tenía a su resguardo y que, de acuerdo al aviso de privacidad, indica que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que no requieran consentimiento de los titulares. Sí, mira, aquí lo que pasa es que el hospital me está pidiendo que se le paguen los honorarios a los doctores, que porque yo firmé, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí me quieren cobrar que porque yo firmé, ¿no? Entonces, pero bueno, yo ya estamos en contacto con el doctor y se le debe 10 mil pesos, que no es mucho, pero bueno, yo no los tengo. Y este, y obviamente él fue el que nos emitió la carta, el justificante médico para que lo diéramos al encifo y al juez de que no podía asistir a Apolo. Ahora tenemos que dar el justificante médico de que ya está bien Apolo para que ya se realice la prueba lo antes posible, que ya es lo que queremos, obviamente, pero no nos pueden dar mientras no se pague el doctor. Y nosotros previamente habíamos, siempre hemos tenido el acuerdo de que él paga todo lo que es los doctores y la escuela, y bueno, el hospital y las enfermedades y la escuela, y pues aquí todavía se deben los doctores. No puede Mayela entregar un documento, un reporte médico que ya pueda comprobar en el mismo que su hijo ya está posibilitado de acudir a esta comparecencia donde se realizará la prueba de ADN sin obviamente saldar los honorarios de los médicos tratantes, que fueron más de uno. Y este señor a través de Efigenia, que Efigenia no es algo personal supongo yo, pero ella supongo que por orden del señor Luis Enrique Guzmán Pinal va, pide este documento, le dan dato y seña en un documento que debió resguardarse por contener información muy delicada, es datos personales y privados de un menor. Pues ella recibe esto, hace el pago, pero solamente del pago del hospital, es decir, de lo que generó el haber sido internado a Apolo durante casi siete días. No de los honorarios, pero lo que llama la atención es, a ver, Efigenia no puede recibir ningún documento al no ser familiar. Para eso creo yo que tuvo que haber llevado alguna carta de autorización por parte, en este caso del padre, para obtener esta carta, que se la pudieran otorgar, ella entregársela al padre y el padre hacer con la carta lo que quiera, que fue lo que hizo de dárselo un medio. Pero vaya, o sea, entonces la duda es, para obtener ese documento, si soy tu padre, para después mostrarlo y decir que no soy tu padre. Sí, ese es incongruente, eso está mal, pero a lo mejor nada más se lo dieron sin ninguna autorización y qué bueno que Mayela se defienda, sea cual sea el caso, ¿no? O sea, que aquí haya captado y de repente decir, oye, pero ¿por qué salió ese documento? ¿Por qué lo tiene? Sean quien sean, yo voy a proteger a mi hijo que finalmente es lo que ella está haciendo y el hospital tendrá que responder. Tiene un buen despacho jurídico que la está apoyando y pues de hecho ellos creo que son más bien los que le dicen, oye, esto no se puede hacer. Porque claro que sale en otro programa y pues no está bien, ¿no? Pero bueno. Totalmente.